Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy se enfrentan las chivas en contra de Atlas Crack deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de chivas vencerá al Atlas Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo crack Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayan suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Y bueno amigos, sin duda este será un partidazo de poder a poder Y lo tendremos el día de hoy sábado 17 de octubre y corresponde a la jornada número 14 del torneo de apertura 2020 Y es que amigos el clásico tapatigo sin duda será el platillo estelar de esta jornada Y se jugará en cancha del estadio Akron a las 7pm hora del tiempo del centro de México Y a las 5pm hora de California Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de chivas Las chivas han tenido un torneo sumamente irregular con altas y con bajas Sus números son muestra clara de ello Ya que en 13 jornadas suman 5 victorias, 4 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones Por lo que en casa necesitan llevarse ese botín y sacar los 3 puntos ante el equipo de Atlas Amigos el equipo de chivas viene de un amargo empate 0 a 0 ante el Tijuana En la jornada pasada previo a la fecha FIFA Por lo que amigos esperemos que la fecha FIFA les haya servido para que salgan motivados y saquen los 3 puntos Por su parte el equipo de Atlas ha tenido un torneo complicado Peleando en la parte baja de la tabla y saben que no hay margen de error si es que quieren entrar a la liguilla Los zorros vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando recibieron en cancha el estadio Jalisco al equipo de Necaxa Amigos tanto chivas y Atlas saben de la importancia de este partido Debido a que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos Actualmente el equipo de Atlas se encuentra en la 14ª posición de la tabla general con 13 puntos Mientras que las chivas se encuentran en la 8ª posición con 19 unidades Y bueno amigos el partido entre chivas y Atlas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 A partir de las 7pm o en el tiempo del centro de México O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video